De enero a marzo de este año en la Casa de la Mujer en Pérez Teledón se estarán llevando a cabo una serie de proyectos de mejoras a la infraestructura, esto luego de que el Consejo de Desarrollo Rural Territorial del Cantón aprobara el año anterior el proyecto de la Asociación de Mujeres Generaleñas para realizar algunas remodelaciones. Nosotros desde el año anterior estuvimos trabajando en pro de un proyecto para poder arreglar el piso de madera que presenta bastante deterioro. Hay huecos, hay comején, está bien mal y hay un riesgo inminente de que pase un accidente. Entonces desde el año anterior el INDER nos transfirió o más bien estaba en proyecto para una transferencia de recursos para poder hacer esta remodelación y gracias a Dios se pudo dar entre diciembre y enero. Para este proyecto se aprobaron 60 millones de colones, se invertirán en la colocación del piso, cielo raso, cambio de la instalación eléctrica y otras construcciones. Lo que vamos a hacer es arrancar completamente la estructura del piso y el entrepiso, porque son dos plantas. Vamos a eliminar todas las paredes internas, a remodelar toda la estructura eléctrica del primer piso y el segundo. Vamos a hacer una nueva estructura de las oficinas, por eso vamos a arrancar las paredes, vamos a acomodar todo de manera diferente para una mejor atención. Vamos a hacer una losa de cemento y ya va a quedar con cerámica porque le da mayor fuerza o sostén al edificio. La estructura no está en óptimas condiciones, por ello la necesidad de realizar el proyecto. Y esta sería ya la remodelación que tendría el edificio en óptimas condiciones, porque hace algunos años habíamos ampliado la parte de atrás, está con la electricidad correcta y todo esto tiene añales, verdad, de estar en mala la electricidad, tenemos un riesgo aquí de un incendio, quién sabe qué. Entonces la idea es hacerlo todo completamente nuevo. La parte de abajo también se va a remodelar y todo lo que son las paredes también, toda la electricidad y todo el piso de abajo va a quedar también completamente nuevo. Por esa razón, por esos meses se tendrán cerrados los programas grupales. Ya hicimos el proceso de licitación y demás, verdad, y tenemos la empresa que se va a encargar de hacer la construcción. Y por esos primeros tres meses del año, lamentablemente vamos a tener cerrados los programas grupales, verdad, porque no hay espacio físico para poder atender los grupos. Lo único que sí se mantiene todavía es la atención psicológica individual. Se van a estar atendiendo todas las mujeres que necesiten atención psicológica, verdad, eso es el único servicio que vamos a mantener abierto, porque hay un espacio especial para atenderlas a ellas. Entonces si hay alguna persona, verdad, que está interesada, alguna mujer interesada, puede venir con toda confianza a solicitar el servicio o llamarnos mejor, porque ahorita está la atención al público cerrada, pero nos puede llamar y con muchísimo gusto nosotros la vamos a atender. Se mantiene, eso sí, la atención psicológica individual y para ello se cuenta con un acceso a un costado. Cabe indicar que la otra parte del edificio está en buenas condiciones, porque es una estructura más reciente.